En fin de año las cosas aumentan los gastos, el hospital y todo eso, y por lo tanto a veces no podemos cumplir con ciertas celebraciones que pudiéramos nosotros hacer, así como lo hacen otras empresas. En el día de hoy quisimos por lo menos hacer una buena comida para todos y que también para el área de la noche, pues también quede comida para la noche también y puedan disfrutar de ese tipo de agraza. Y con relación también a ciertos regalos que hemos podido conseguir con algunos de los subidores y otros que hemos adquirido de manera propia al hospital, pues también rifarlo en el personal que gane menos de $10,000. Entendiendo que el que gana más de ahí puede tener la mayor oportunidad de comprar algo, pero en ese caso, como los regalos no son muchos, apenas 20 regalos, lo vamos a satisfacer en el personal que tenga menos poder adquisitivo. Bien, pasemos lo mejor posible en armonía, lo que les toque trabajar, pues, hacer nuestro trabajo con mucho amor, como siempre lo hemos hecho, y desearles una feliz Navidad y otro año para todos. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites